Una Colombia distinta, Zuluara, presidente Amigas y amigos, vengo haciendo mi campaña respetando a mis adversarios y presentando propuestas que van a mejorar mucho a Colombia y la vida de los colombianos en la ciudad y en el campo. Por eso ustedes me han venido conociendo y han confiado más en mí. La prueba está en las últimas encuestas, donde ya he alcanzado la segunda posición. No es sorpresa, por lo tanto, que los que sienten de cerca la derrota pasen a atacarme para intentar frenarme de todas maneras. Vean, tenemos hoy trabajando en la campaña más de 200 personas, entre contratados y voluntarios. Por eso repito, si alguna persona que trabaja en mi equipo, directa o indirectamente, comete un acto ilegal, tiene que ser investigado, juzgado y castigado en los términos de la ley. Además, insisto, estoy a favor de la paz, sí, una paz con justicia, con cárcel para los que tanto mal hacen a nuestro país y no una paz con impunidad total, sin ningún castigo.